7 de la mañana con 55 minutos, es tiempo ahora de revisar los pronósticos que tiene el CENAMI para los siguientes días en nuestro país. Por eso presentamos al ingeniero David Garay en nuestro bloque El Tiempo. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su segmento de El Tiempo en TV Perú. Vamos a comentarles las condiciones meteorológicas para hoy y los próximos días. Comenzamos con Lima Metropolitana, pues para hoy tenemos probabilidad de brillo solar principalmente hacia los sectores norte y norte. Y estimamos valores próximos de temperatura máxima de alrededor de los 23 grados. Para los sectores del Callao, Lima Centro y Lima Sur, estimamos valores entre 20 a 21 grados, con tendencia a que tengamos cielo cubierto hacia el atardecer. Ahora vamos a ver nuestros avisos meteorológicos. Comenzamos pues para el sector de la sierra. Tenemos el incremento de temperatura diurna en la sierra, pues entró en vigencia ya desde el día de ayer. Es un aviso de nivel naranja, un evento de fuerte intensidad y estimamos valores pues entre los 30 a 30 grados, pero principalmente hacia los sectores norte y sur y en localidades que se encuentren pues con las altitudes más bajas. Con respecto a ello, el Cenami te recomienda pues el tomar abundante agua para evitar la deshidratación, protegerse de la radiación ultravioleta y el uso de sombrilla. Continuamos con nuestro siguiente aviso también en el sector de la sierra, precipitaciones en la sierra centro y sur. Este aviso entra en vigencia el día de hoy. Como ven, también es un aviso nivel naranja, siendo el sector más afectado pues la sierra central y estimamos valores de acumulados de precipitación de alrededor de los 17 milímetros. Con respecto a ello, el Cenami te recomienda no exponerse ante las tormentas eléctricas, informarse sobre el estado de las carreteras y tomar precauciones ante la caída de granizo. Pasamos a nuestro siguiente aviso. Descenso de temperatura nocturna en la sierra también entra en vigencia el día de hoy. Estimamos valores de alrededor de menos 5 grados en localidades ubicadas sobre los 4 mil metros en los sectores de la sierra sur principalmente. Ante ello, el Cenami te recomienda el uso de ropa abrigadora, usar frazadas o cochas a dormir y protegerse y abrigar a las personas más vulnerables. Ahora vamos al sector de la costa. Ahora tenemos un aviso de incremento de viento en la costa, vigente también desde el día del martes. Es un aviso nivel naranja. Pero vemos que para el día de hoy el sector más afectado sería pues la costa norte, donde estimamos valores de velocidad del viento entre 35 a 37 kilómetros por hora. Ante ello, el Cenami te recomienda pues reforzar los techos ligeros, manejar con precaución y alejarse de árboles, poses o paneles que pudieran caer. Así que mis amigos recuerden que siempre el Cenami brinda información oportuna y confiable al servicio de la población. Gracias. Muy bien, como siempre agradezco.